¡Suscríbete al canal! ¡Estamos aquí para probar la promo, el prólogo de Hitman 2! ¡Vamos a probar qué tal es este nuevo juego! Me salió en Steam para probarlo, el prólogo, a ver qué tal. Si merece la pena, no merece la pena, lo voy a ver con vosotros. ¡Suscríbete al canal! Es puro y duro, supongo que lo podré configurar. Extrañaría a estas alturas que no estuviera el juego en español, ¡vamos! Muy raro sería. Y ya decía yo. Vale, español, España. Subtítulos, sí. Y vamos. Supongo que el objetivo es claro. Para cualquiera que haya jugado un juego de Hitman, básicamente somos un asesino a sueldo, es la palabra. Pero lo bueno de estos juegos es que sueles... Tienes la facilidad de poder utilizar cualquier forma que se te vaya ocurriendo, que se te ingenie. Bueno, controlamos un poquito. Los gráficos son de PM. Ahora aquí está la ambientación currada, currada. Mueve el tío hasta la mano. Está en plan... En plan esperando a ver qué dedico. Vale, corremos un poquito. Bienvenido al programa de Agente, Iniciate. Voy a esperar por ti dentro. Espero dentro. Por favor, si querrás lo que quieras. Vamos. Guapo, guapo. Majestic, ¿no es? Soy Diana. Te llevaré a tus habitaciones. Alguien le gusta mantener los secretos. Los secretos son nuestro negocio y negocio. Además, por lo que he oído totalmente guardas a algunos. No sé cómo tú, pero si te lo estás preguntando, ¿verdad? Agentes y handlers work en Unity. Los agentes colaboran y despechadamente con los enlaces. ¿Conocen la presión con la de tu enemigo? Bueno, esa parte es mi trabajo. No, tu enemigo no garantiza la victoria. Lo sé. También tienes que conocerte allí mismo. Estoy trabajando en ello. He leído tu informe. Otra vez de manual. Dime, ¿qué se siente al quitarle la vida a alguien? Rándome. Desorden. ¿Es por eso has venido? Tal vez no soy el único al que están poniendo a prueba. Bueno, ya estamos aquí. A ver si tú comenzarás a las 6.00. Dejaré que te prepares. Bueno. ¿Tienes seguro de esto? Estoy. No hay segunda posibilidad, Ms. Brunwood. No aquí. Yo lo he. ¿Puedo inquire por qué? A blank slate. Antisocial. Apathetic and unresponsive. No doubt the boy shows promise, pero... Perhaps I see a possibility where others see limitations. See what a handle does, sir. We'll see. Anyone can kill Ms. Brunwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on this story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Uniquito ojo de encima. Van muy, muy a saco los subtítulos. Bienvenido al entrenamiento de Misión Amateur. Esta operación tuvo lugar en Sidney y originalmente. El objetivo era Calvin Reiter, un famoso laboratorio. Con un ladrón conocido como el Gorrión. Tendrás que filtrate en el llante, aislar y eliminar a tu objetivo y salir sin levantar sospechas. Y recuerda, como gente de la agencia, eres la persona más peligrosa de tu estorno. Pero en este negocio la fuerza bruta no te servirá de nada. Y un verdadero asesino siempre pasa desapercibido. Buena suerte. Como los testes previstos se han establecido, exhibiste un nivel inusual de percepción sensorial. Usa tu instinto ahora para sensar la posición y movimiento de la gente alrededor de ti, y identifique tu target. Vale, control. Vale, supongo que son... los obstáculos. Vale. Los gráficos son la hostia. Bueno, los gráficos son la hostia, pero ese estaba tocando el aire. ¿Qué pasa? Me reviento. Dejaré ir conciente. Puf, mucha gente que me ha mirado. Sí, señor, realmente no te puedo dejar de pasar aquí. Pau, dijo que no puedes estar aquí. Por ahí, supongo. Por aquí podré. Tiene pinta de que sí. Vale. Una ganzúa. No la tenemos disponible. Vale. Genial. Vamos bien. Hay un tío. ¿Y si me colo por aquí? Vamos a saltar. Pero vamos, ¿quién quiere puerta abriendo ventana, no? El mecánico está en tu camino. Acércate con el sigilo. Y lo dejas sin conocimiento. Pata, pam. Vamos. Vamos. Vamos, más por culo. Vale. Usamos la ropa. Vale, tú. Tú lo dejas. Es la primera. No solo trabajo, pero. Las personas tendrán a ver unos uniformes, no faces. Fájate, pero. Algunas personas son más observantes que otras. No es malo, ¿no? Es un tío. Vale. Así que ya lo estoy usando. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver un poquito qué hay por aquí. Vale. Aquí lo que hay es... escondite. El juego se guarda automáticamente durante la partida. Puedes cargar y guardar manualmente desde el menú. Lo uniforme que llevas debería permitirle acceder a la entrada del personal. Actúa con normalidad. Las personas marcadas como amenaza sospecharán de ti. Asegúrate de que no te vean. Perfecto. Bien, ahora está el cabrón. Vamos, y como puedo yo por aquí. Es un servicio. Vale. Sí. Por cierto. Seguido de Guadalajara. Parece que todos los artes son bien. Mejor que el de los artes de guardar, si me dice. Hmm, como se expectan, Rita's deck privada está en los límites de los mecánicos. Si asimilación es el nombre de tu juego, necesitas un mejor disguiso. ¿Está cambiando de disfraz? ¿Está bien? ¿Otra vez aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué hay por aquí? Vale. Ya ves. Vale. ¡Hey, no! Toma, por... ¡Qué hostia! Pero el cuello, usa ropa. Venga. Vale. Le vamos a arrastrar un poquito. Hostia, que frío, ¿no? Vale. Escondido. Vale. ¿Cómo se levanta esto? A ver, levantate, coño. Ahora. La C. Perfecto. Vamos al lío, ¿no? Ya nos dejarán. ¿Qué pasa a ti? El técnico es un cofins de su deporte privada. Ahora estamos acá. Ah, pero según la intel, Ritter es otro遊说ista que el propio группa de la cabina, así que llene un poco. Cuidado. Es decir, que tengo que tener cuidado. Vale. Pues, vamos al lío. No voy a morir. Estoy viendo que el enemigo está... ahí. Si le dejo caer el vidón encima, me reviento, ¿no? No, no, es que hay un tiro... Hola. Necesito... Una palanquita. ¿Dónde hay una palanquita? ¿Aquí? Coño, mira la palanquita. La cogemos. Vale, para que no me vean, tío. ¿Qué pasa? Venga, nos disfrazamos. ¿Vamos? Ahora sí. Este es mejor. Venga. Vamos a armar otro. Aquí. ¿Qué pasa? Vamos a armar otro. Vamos a armar otro. Aquí tenemos la palanquita. Dios, el Dios mío. Vale. Ese me conoce, cabrón. Pero está debajo. Vale. Es, cabrón. Mira la palanquita. No veo tecnología, la mayoría de mis clientes son arcolectores. Entonces, ¿qué es en realidad? Un tipo de reacción? Bueno, no solo un reacción, señor Ritter. Es más de una revolución. 50 años ahead de su tiempo, quizás más, quizás 75 o 100. No quiero decir que lo que sea. No me reconozco, ¿no? Sí. Creo que no. No me reconozco, no me reconozco. Eso hace mucho ruido. Cada vez esto te molan más. I had you pegged it as a much more organized person. So, I... ¡Mierda! ¿Vamos a usar la ropa de este? Vamos. Vamos a que bien, bueno. Bueno, pues nos vamos. So, The red car marks your exfiltration point. Simply push the button and you're in the clear. Pues nos vamos, ¿cierto? Bueno, de no me reconozco. Me reconozco aquí, tranquila. Vale. 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 ¿Qué es esto? Good day to you, sir. No. Vamos a ir. ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Mierda, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¿Cómo sabías? He had a talent sus stats son en las charts sus habilidades son los que pueden ser el resultado de la primera training con un poder como ese, sin restricción podría ser peligroso pensé que era el punto, señor todos los agentes tienen puntos de vista, mrs. Burnwood puntos de vista para mantener en cuenta pero este perhaps it would be better to just give me a chance, sir give him a chance I will take full responsibility very well it's your show es su iniciativa nos ponen a prueba una y otra y otra vez pues hasta aquí la primera parte del prólogo no sé si llegaré a este punto de comprarlo habrá que ver un poquito la verdad es que me ha gustado la primera parte y probaremos a ver la segunda que tal pinta bien pinta muy muy bien suscribiros a mi canal apoyar un poquito subo vídeos a diario y mañana más y mejor такие como rale 10 11 11 12 11 13 15 ¡Gracias!